Muy buenos días, bienvenidos a CN7, contenido de noticias. Ya estamos dispuestos a arrancar con nuestro programa diario en el que tratamos de comentarles las noticias más importantes que ocurren en nuestra capital y en la provincia del Chaco. En este caso les vamos a contar que la noticia durante todo el fin de semana y sobre el viernes fundamentalmente y seguramente va a continuar esta semana que nos llamó la atención a todos, en realidad se venía hablando mucho acerca del tema de acuerdo a los últimos informes también la justicia federal venía trabajando en este tema pero la verdad es que cayó como un balde de agua fría a mucha gente y sobre todo a muchos sectores del justicialismo esta denuncia que se hizo ante el juzgado federal contra algunos funcionarios del gobierno. Inmediatamente el gobernador de la provincia se puso a disposición de la justicia federal para todo lo que necesite en materia de documentación, para todos los allanamientos que se hicieron tanto en Casa de Gobierno, la Secretaría Legal y Técnica, también en la Fiduciaria del Norte, en el Fideicomiso de Pauta Publicitaria, entre otros lugares públicos en los cuales se llevó a cabo estos allanamientos por parte de la justicia federal. Bueno, nosotros estuvimos en la conferencia que dio el Ministro de Gobierno, Martín Nievas, donde ratifica todo lo dicho por el gobernador respecto de que se pone en marcha una apertura de todos los funcionarios del gobierno hacia la justicia para que se esclarezca el tema. Recordemos también que se dio o se separó del cargo preventivamente a todos los funcionarios que están por lo menos denunciados, involucrados en esta temática. Recordemos que no hay todavía ningún tipo de imputación ni tampoco está preso ninguno de ellos, como se dice. También esto hay que tener mucho cuidado porque en las redes sociales se dicen muchas cosas que en realidad no están pasando o no son como se las dice. Hay que evaluar las fuentes, ver bien de dónde vienen y actuar con el rigor que requiere la noticia. Bueno, estamos diciendo que se separó del cargo al Secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, a Roberto Lugo, a Susana Fernández y a Ismael Fernández. Todos estos involucrados en esta temática. Durante el fin de semana se siguieron llevando adelante procedimientos, allanamientos en distintas firmas relacionadas con el tema. También se allanó al presidente de Conchaco. Hay sospechas múltiples, pero todavía no hay precisiones bien acerca de quiénes están involucrados en esta temática y si realmente tiene algún asidero. Vamos a ver el informe, lo que decía el Ministro de Gobierno, Martín Nievas, en la conferencia de prensa. Como es de público conocimiento, en el día de la fecha se produjo la requisitoria judicial en distintos organismos del Estado, puntualmente en la Secretaría Legal y Técnica de este Gobierno, en Fiduciaria, en el Ministerio de Desarrollo Social y por decisión obviamente del señor Gobernador se ha puesto toda la colaboración y la documentación requerida a disposición de la justicia. Dentro del marco de una investigación preliminar que lleva adelante el Fiscal Federal por la probable comisión del delito de lavado de activos. Es decir, delitos que en el fondo significan determinados montos, en este caso probables de dinero que son de origen ilícitos, como uno vuelca al mundo de la licitud, digamos. En definitiva de eso se trata el delito de lavado de activos. Ahora bien, hay una decisión en ese sentido por parte del Gobierno en brindar toda la colaboración, todas las herramientas, toda la petición que haga la justicia. ¿Por qué? Porque para que se entienda lo siguiente, hay una investigación preliminar, todavía no hay ninguna imputación por parte del juez, quien, tengo entendido, que ha manifestado que de la colecta, de la documentación, de todas las pruebas y seguramente otras pruebas más que están requiriendo a otros organismos, recién hará una idea si efectivamente esta denuncia anónima tiene la interesa suficiente, digamos, como para que la jueza diga acá hay responsables de hacer una declaración para que se esclarezca precisamente si alguien tuvo participación en este delito que se investiga, que es el lavado de activos. Pero dejar muy claro que el Gobierno en todo momento hemos prestado nuestra colaboración, de hecho he tomado contacto durante la mañana con todo este procedimiento y paralelamente seguir a disposición, por supuesto, no sólo de la señora jueza federal, sino del propio fiscal que lleva adelante esta investigación. Bueno y antes de continuar les contamos que hoy se inicia el ciclo electivo del nivel inicial, lo va a hacer oficialmente el vicegobernador de la provincia que está a cargo de la Gobernación de la provincia del Chaco, Daniel Capitaniz, junto a la Ministra de Gobierno desde el interior de la provincia. Paralelamente también les contamos que los gremios nucleados en un conjunto de gremios que se unificó, que unificó sus reclamos a nivel provincial y que en la cual están casi todos los sindicatos decidió manifestarse nuevamente el jueves y el viernes con un paro de 48 horas y una movilización fundamentalmente el primer día de la medida de fuerza. Bueno, nosotros les vamos a contar acerca de un juicio que se está desarrollando en la provincia del Chaco, del cual ya nosotros los habíamos informado la semana pasada. El caso por el femicidio de Tania Álvarez, esta chica de 16 años, brutalmente asesinada aparentemente por su novio, que está siendo juzgado en este momento. El caso se da en la Cámara Tercer, en el criminal de la capital chaqueña, el debate oral y público sobre el homicidio de esta joven de apenas 16 años. José Nicolás Navarro está preso desde el día del hecho, acusado de haberla sometido a una golpiza con sesiones de picaneo. Sobre este tema nosotros hablamos con Sergio Olivera, que es fiscal de la Cámara número 3. Estamos ante un caso de femicidio, vino calificado de la etapa investigativa, requería la causa de juicio como homicidio calificado por femicidio. Desde el Ministerio Público Fiscal, por directivas del propio Procurador General y el Procurador General Adjunto, el doctor Cantero y el doctor Fontena, que hacemos una fuerte política criminal para este tipo de delitos tan aberrantes como son los del femicidio. Tenemos directivas del Ministerio Público Fiscal de aplicar todo el rigor de la ley, solicitar el máximo de la pena, solicitar una cadena perpetua en este tipo de delitos tan aberrantes. Y más cuando estamos en presencia de una joven de tan solo 16 años que fue víctima de este tipo de delitos. Entiendo que debemos ser prudentes porque estamos aún en la etapa del debate, pero del Ministerio Público Fiscal tenemos la certeza de que estamos encaminados a un homicidio calificado que debemos solicitar el máximo de la pena en este sentido. Todo se ha desarrollado en normalidad. Dentro de los parámetros hemos tenido la posibilidad de escuchar diversas cantidades de testigos que han venido vecinos, por sobre todas las cosas, que nos comentaron sobre la relación familiar en la casa del imputado Nicolás Navarro, de la situación barrial, de qué conocían de Nicolás Navarro. Me quedo con lo que dijo el padre de Tania, que dijo que Nicolás parecía que tenía dos caras. La hermana del imputado ha sido sobresidida en la etapa investigativa. En ese sentido hay que tener en claro esa circunstancia, motivo por el cual ella ha venido a declarar como testigo a juicio y no como imputada. Donde tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella hemos realizado muchas preguntas para aclarar qué fue lo que ocurrió realmente. Entiendo que está surgiendo de a poco, con cada testimonial, mayores elementos que nos hacen entender qué fue lo que ocurrió realmente ese día. La educación es un compromiso de todos. Por eso decidimos mantener el poder adquisitivo de los docentes. En los últimos dos años, el aumento en su masa salarial fue del 80% frente al 63% de inflación. Actualmente, del total destinado a empleados públicos, el 45% es percibido por el sector docente. Además, este salario en Chaco es 40% más alto que en otras provincias del NEA. Continuaremos acompañando a los trabajadores de la educación para fortalecer el compromiso con nuestros chicos. Chaco. Gobierno del Polio. Miren, con tarjeta tuya tienen muchas facilidades para cualquier tipo de viaje. Así que lo único que faltaría es que ustedes definan un destino. ¿Un destino? Y no sé, seguir juntos, ¿no? Mostrános Brasil, ¿eh? Si tu tarjeta es tuya, del nuevo Banco del Chaco, también van a ser tuyas las vacaciones que venís soñando. Usala en las mejores agencias de la provincia y financia tu viaje hasta en 36 gotas fijas. Ya sabés, este verano, Hacé la tuya. ¿Qué tarde que te fuiste a dormir ayer? Lo que pasa es que me entretuve con... ¿Con la ruleta? ¿Con la ruleta? ¿Fuiste a jugar? ¿Y no me invitaste? Sí sabés que me encanta ir con vos. No, mi amor, no. En realidad, yo me... ¿Cuántas ruleta? ¿Póker? ¿Traga moneda? ¿Y con quién fuiste, tesorito? ¿Y si ruleta? ¿Jocar póker? ¿Traga un vlog? No, no, en realidad, me quedé jugando desde el celular. ¡Tesorito! Pero vos sos un amigo, ¿eh? Ahora podés divertirte y ganar con todos los juegos en tu celu, compu o tablet, donde quieras y cuando quieras. Comprá crédito y cobra tu premio únicamente en agencias y subagencias de lotería con la seguridad de jugar oficial y saber que lo recaudado vuelve como ayuda social. Internet.com.ar Los juegos online del Chaco. Bueno, y seguimos, ¿eh? Y como para ir matizando este noticiero con noticias, además de las notas que ponemos a consideración de ustedes, les contamos que el gobernador de la provincia está hoy, o comienza su gira, su periplo por Estados Unidos. Recordemos que allí va a disertar en una universidad, en la Universidad George Washington y también va a reunirse con autoridades tanto del Banco Mundial como del BID. Recordemos que está buscando respaldo económico para iniciar obras de infraestructura importantes para la provincia del Chaco, ¿eh? Bueno, les contábamos eso y les decimos que en la provincia la senadora nacional kirchnerista María Inés Pilati Vergara se reunió con mujeres del barrio Villa Prosperidad de nuestra capital. Hablamos nosotros con la legisladora nacional y con Gustavo Ortiz, que es dirigente social de esa barriada de resistencia. Acá a visitar, por invitación del compañero Gustavo Ortiz, un compañero de muchos años, militante de Villa Prosperidad, que, bueno, él decidió homenajear a las mujeres de su circuito y gentilmente me invitó y bueno, obviamente que siempre hay una excusa para compartir con los compañeros y con las compañeras y más un día como hoy que, digamos, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en un ambiente distinto, digamos, al de algunos años atrás, gracias a Dios. Pero creo que sí, que lo que tiene que ver con los derechos nuestros, con los derechos de las mujeres, con todo lo que se ha avanzado, pero con todo lo que falta por hacer todavía, más, digamos, en el marco de un gobierno nacional neoliberal que le pega muy fuerte a los derechos de las mujeres porque el capitalismo siempre fue machista, o sea, las mujeres que dieron su vida y por las que conmemoramos hoy el Día Internacional de la Mujer lo hicieron, digamos, en el ámbito de un régimen capitalista salvaje que no está muy lejos de asimilarse a las políticas del gobierno nacional actual. Sumamente contento porque sabemos la trayectoria de la militancia de Marín, una compañera que siempre estuvo, siempre apoyó acá al circuito B y la verdad que estamos muy, pero muy agradecidos de que hoy venga y comparta una charla con nosotros, no se habla de candidatura, nada, que es una charla con todas las mujeres que vinieron a recibirla, así que sumamente contento y también agradecerle porque sé de sus tiempos, así que la verdad que un día tan especial y que ella venga a compartir con nosotros, estamos más que agradecidos. Sí, sí, totalmente, yo creo que las mujeres son muy emprendedoras, luchadoras, estamos sin ellas, no sé qué haríamos, porque sinceramente son el 80% que funcione la familia, que funcionen los proyectos, que funcionen muchas cosas, así que dependemos mucho de las mujeres. Bueno, y les contamos también que otro de los gremios que decidió hacer un paro también el jueves y el viernes de esta semana es el gremio que nuclea a los trabajadores de la administración pública, de toda la provincia del Chaco y de los entes descentralizados, la unión de personal civil de la provincia UPCP. Bueno, esto va a ser porque han rechazado el 10% de incremento y tienen un pliego de reclamos que lo ratifican. Vamos a ver si esta semana vuelven a reunirse con los ministros para ver si llegan a una solución. Pero por el momento están trancadas las negociaciones. Bueno, a propósito de María Inés Peleti Vergara que recién la veíamos en una nota barrial, también aprovechamos para hablar con ella sobre este proyecto de legalización del aborto o despenalización. El proyecto que fue presentado en el Congreso Nacional. Esto nos decía la diputada sobre la postura que asumirá ella personal y como kirchnerista también en el recinto. El tema del aborto de la despenalización del aborto es un tema que se va a tratar transversalmente en todos los partidos políticos porque como tiene aristas éticas, sociales, políticas, religiosas, o sea, hay muchos aspectos que, bueno, cada mujer, cada ciudadano lo analiza de acuerdo, qué sé yo, a sus principios, a sus valores, a sus creencias. Lo importante es que se debata y yo espero que este debate no sea una puesta en escena del gobierno nacional para distraernos y avanzar, digamos, paralelamente con los derechos más elementales de los argentinos que tiene que ver con esta hipoteca, con este endeudamiento extraordinario que nos están llevando día a día, que nos hipotecan el futuro no solamente a nosotros sino a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mirá, primero, este tipo de leyes como todas las leyes que son así de envergadura y que, insisto, consistan tanta adhesión en la opinión pública, participación ciudadana, no se va a tratar de la noche a la mañana porque para esto se hacen asambleas públicas, se invitan a profesionales de distintas disciplinas, se escuchan, se escuchan a asociaciones, a médicos, a ONG, a la ciudadanía en general, a expertos en distintas temáticas y bueno, después sí, cuando ya hay dictamen de comisión y llega al recinto, cada una resuelve de acuerdo a sus valores, a su conciencia. Yo obviamente adelanto que voy a votar afirmativamente a favor de la despenalización del aborto porque es una realidad, las mujeres abortan, abortan todos los días, ponen en riesgo su vida y lamentablemente las que ponen en riesgo su vida porque no tienen los recursos económicos como para tratarse con un profesional, con anestesitas, con cardiólogos, como sí pueden hacerlo las señoras de clase media, tienen que recurrir a curanderos, a prácticas clandestinas, con todo el riesgo que significa para salud y para su vida misma. Las mujeres que se mueren son las mujeres pobres y yo como mujer peronista represento justamente a esas mujeres. Bueno y hace un momento hablábamos de la despenalización o la legalización del aborto, depende de qué punto de vista se lo tome al proyecto de ley que ya está en el Congreso de la Nación, hablábamos con María Inés Pilati Vergara, en este caso vamos a hablar de una contracara de lo que fue todo este movimiento feminista que impulsa el aborto. Miles de mujeres pidieron que se legalice el aborto pero hay otras miles de mujeres y miles de personas de la sociedad porque está bien dividida la temática en este sentido que quiere defender la vida y en este sentido en defensa de la vida el 25 de marzo habrá una gran movilización nosotros hablamos con la ex diputada provincial de la UCR Clelia Ávila que también es defensora siempre desde que yo recuerdo digamos fue una dirigente en defensa de la vida y del no al aborto. Venimos reuniéndonos distintas entidades sociales políticas organizaciones de la comunidad en defensa de la vida y especialmente de la vida de aquel niño que no ha nacido todavía. Sí, por supuesto porque entendemos nosotros que no puede haber derecho a quitar la vida a un ser tan indefenso y alguien que recién está comenzando a vivir y que esté en el seno de la madre no hay ninguna diferencia a que ya haya nacido es un ser vivo es un niño y lo que hay que darle es oportunidad de vida. Sí, sí estamos siendo convocados por distintas organizaciones de la sociedad en este caso vamos a estar en la sede del local de la Unión Cívica Radical que está en López y Planes al 358 hemos sido convocados por un grupo de jóvenes por militantes por referentes del radicalismo donde nos han pedido que como movimiento tratemos de llevar unas charlas para que la gente y especialmente los jóvenes tomen conciencia de la importancia de la defensa de la vida y por supuesto vamos a dar los fundamentos jurídicos los fundamentos científicos fundamentos sociológicos y morales de por qué desde el movimiento defendemos la vida del no nacido y queremos que todo aquel que esté interesado en informarse de por qué defendemos la vida en informarse en qué consiste este proyecto que está por debatirse en el Congreso asista como les dije mañana lunes 12 a las 19 y 30 en López y Planes 358 Ya está en marcha la encuesta nacional de gastos de los hogares A partir de noviembre y durante un año la ENGO encuestará 45.000 hogares ubicados en centros urbanos de todas las provincias Tus datos son confidenciales anónimos y están protegidos por ley La identidad del encuestador se puede verificar mediante su credencial e ingresando a www.indec.gov.ar Chaco gobierno del pueblo Chao mi amor en un ratito volvemos Ahora podés divertirte y ganar con todos los juegos en tu celu compu o tablet donde quieras y cuando quieras compra crédito y cobra tu premio únicamente en agencias y subagencias de lotería con la seguridad de jugar oficial y saber que lo recaudado vuelve como ayuda social Intervet.com.ar es otro producto de Lotería Chaqueña El compromiso de la policía con cada chaqueño se refuerza día a día Con 70 vehículos nuevos para el Gran Resistencia y otras 20 localidades de la provincia la seguridad estará mucho más presente Con la gestión del gobernador Domingo Pepo para fortalecer la seguridad a partir de la prevención ofrecemos una mayor calidad de vida Ministerio de Seguridad Pública Chaco Gobierno del Pueblo Bueno y la semana pasada también hubo un acuerdo entre ambas provincias para o respecto del trazado que tendrá el nuevo puente Chaco Corrientes que estará al sur unos 10 kilómetros al sur del actual puente o del actual viaducto y que tendrá unos 30 kilómetros de extensión sobre este tema y temas de importancia relacionados con esta obra como por ejemplo la circunvalación hacia el aeropuerto que va a tener también una rectificativa hablamos nosotros con Benicio Simula que recordemos es integrante también del Plan Belgrano funcionario del Gobierno Nacional y fue intendente de la Ciudad de Resistencia y Secretario de Obras Públicas de la Provincia del Chaco Bueno desde el Estado Nacional estamos trabajando fuertemente para visitar en el transcurso del presente año ayer hemos tenido una importante reunión de avance en la Dirección Nacional de Viaridad en la Capital Federal con la presencia de los dos coordinadores de la Unidad Plan Belgrano tanto de quienes habla como el de la Provincia de Corrientes estuvo presente el coordinador del NEA el contador Víctor Zimmerman los ministros de Obras Públicas del Chaco y Corrientes y obviamente los funcionarios nacionales quienes explicitaron las condiciones del proyecto obviamente esto implicó valorar las diferentes cuestiones como es el caso de la traza que en algunas circunstancias se reflejaron como que existiera modificación en realidad la traza del lado chaqueño desde la cabecera del puente hasta la ruta nacional número 11 es la que se ha determinado simplemente hay algunas pequeñas correcciones en lo que hace la circunvalación detrás por el Aeropuerto Internacional de Resistencia esta es una buena noticia porque no solamente se va a ejecutar el acceso al puente General Belgrano desde ruta 11 hasta la cabecera sobre el río Paraná sino que también se va a licitar la circunvalación va a ser un puente de cuatro manos dos en cada sentido es realmente un puente moderno en lo que hace a su estructura visual el compromiso inicial era que se pueda licitar en el mes de julio esto obviamente se va a atrasar un poco pero se está trabajando contrarreloj para que insisto en este año podamos estar con la obra licitándose y hoy lo que tenemos es la certeza de cuál va a ser el espacio entre la avenida Soberanía Nacional y el acceso sur desde el oeste hacia el puente al segundo puente Fer Automotor en este caso entre Chaco y Corrientes bueno en esta primera etapa se va a ejecutar exclusivamente el puente automotor se decidió hacia allá un puente de gran envergadura de cuatro manos y el ferroviario se va a dejar para una segunda etapa bueno y continuamos y les contamos que también hubo una serie de respaldos de distintos sectores del justicialismo otros permanecen absolutamente callados acerca de estos de estas denuncias que hay por asociación ilícita de enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios del gobierno provincial si bien nada está aprobado hay funcionarios intendentes allegados integrantes del Frente Chaco Merece Más que salieron a brindar su respaldo al gobernador de la provincia y a aplaudir digamos la decisión de Domingo Pepo de poner todo lo que sea el Estado y sus funcionarios a disposición de lo que necesite la justicia federal bueno nosotros vamos a contarles que hace un ratito decíamos la medida de fuerza que van a tener los gremios docentes esto sigue provocando problemas en distintos establecimientos educativos porque ya sabemos los chicos no tienen clase y hay muchos padres que están desesperados por esta situación si bien hace solo una semana vamos a ver cómo prosigue esta situación nosotros hablamos con Erika Fosciati que es maestra de grado especializada en personas con discapacidad esto nos decía respecto de cómo repercuten las medidas de fuerza en las aulas somos de la educación especial escuela educación especial número 29 de Puerto Vilelas y bueno venimos a manifestar la falta de mantenimiento del edificio escolar funcionamos en un edificio prestado desde el 2013 en realidad la escuela empezó en el 2009 siempre funcionamos en edificios prestados compartiendo escuela con escuelas primarias en este caso compartimos escuela con una escuela de formación profesional que es nocturna es una escuela primaria el edificio que estaba como en un estado de abandono funcionamos como dije con lo que podemos de prestado pero la realidad es que nuestra población escolar es chicos con distintas discapacidades que llegaron a la escuela por un tiempo provisorio muchas veces para volver a ser integrados a la escuela común y en otros casos son alumnos que van a pasar gran parte de su escolaridad en la escuela especial nuestra matrícula es de 60 chicos en realidad más de 60 chicos 6 maestros de grado para cubrir esa población y atender a los apoyos de integración escolar nuestra realidad y nuestro reclamo hoy es la falta de mantenimiento las familias que están presentes piden edificio propio adaptado a la realidad de la población escolar y los docentes pedimos mayor cantidad de cargos para atender de mejor manera la matrícula existente y para asegurar los apoyos de integración que en este caso no se están dando hoy en día la escuela está con problemas de agua hay una canilla que funciona para todo los papás también piden el tema de la partida de comedores que vuelva nuestra escuela es de una población que vive situaciones de pobreza extrema en muchos casos o sea que la falta de comedores va a generar serios problemas para nuestra población escolar bueno y vamos a ver que nos depara el tiempo para la jornada de hoy para nuestra capital la provincia del Chaco y todo el NEA y lo vamos a hacer como lo hacemos a diario con el servicio que nos presta a través de su página web el servicio de Infoclima hola cómo estás nuevo comienzo de semana y te cuento que después del paso del frente frío que dejó un marcado descenso de la temperatura día a poco por la tarde se van a ir recuperando los valores especialmente en todo el norte y centro del país pero de todas formas va a seguir bastante fresco en primeras horas del día hacia el norte del litoral el cielo va a estar parcialmente nublado aunque todavía no se descartan algunas lluvias y lluvinas muy débiles en el extremo norte las temperaturas que se recuperan a los 32 grados ahora sí te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com hasta la próxima muchas gracias bueno y de esta forma llegamos al final de un nuevo noticiero de CN7 contenido de noticias este noticiero que a diario usted lo puede ver las 24 horas del día en nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar o en horario central a las 13 por giga red donde vamos a estar volviendo mañana nuevamente obvio todos los días a las 13 en nuestra página web también pueden ver otros materiales audiovisuales y por supuesto la data de último momento de lo que ocurre en nuestra capital en la provincia y en el mundo y en el país por supuesto nos despedimos que tenga usted un muy buen comienzo de semana nosotros nos reencontramos mañana martes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!